Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos he echado más de menos? ¿Aquellos tiernos o los que llevan veneno? ¿Los inocentes o los que no tenían freno? De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste es quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que la noche me recuerdas Y los labios tú te muerdes Ay chiquitita Te canta Javi Eduardo De los besos que te di amor ¿A cuál de todos he echado más de menos? ¿Aquellos tiernos o los que llevan veneno? ¿Los inocentes o los que no tenían freno? De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Y tú solita fuiste es quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que la noche me recuerdas Y los labios tú te muerdes 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 Gracias.